Para este proyecto voy a utilizar una varilla de bronce de 19 milímetros y la voy a cortar a 2 centímetros. Voy a hacer una perforación de 3,5 milímetros y voy a pasar una rosca de 4 milímetros. Voy a pulir utilizando varios tipos de lijas, dejo datos en la descripción. Y por último voy a hacer un calado con lima para poder colocar el dedo y utilizarlo como tirador. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!